qué tal comunidad espero que se encuentren muy bien en esta oportunidad vamos a estar viendo las funciones flechas o arrow function para qué sirve en qué contexto las podemos utilizar en qué contexto no por ejemplo vamos a ver que podemos sustituir la palabra función ya no hace falta que utilicemos la palabra función podemos ver que podemos cuando tenemos un solo argumento podemos utilizarla sin necesidad de cerrarla entre paréntesis podemos hacer retornar directamente nuestros valores vamos a ver un ejemplo también por ejemplo recorriendo un objeto como un array por ejemplo y vamos a ver la utilidad o visualmente cómo puede eso transformarse o leerse de una manera mucho más cómoda la arrow function en lugar de las funciones normales que hemos visto hasta ahora también vamos a hacer un ejemplo con un método vamos a crear un objeto y vamos a crear un método y vamos a ver cuál es la diferencia de usar la arrow function y la función tradicionales porque no debemos usar una y si debemos usar la otra y todo ello así que bueno nada lista la intro vamos entonces a código y vamos a ver cómo se hace todo eso vamos allá bueno tenemos acá entonces nuestro editor de código y nuestro navegador lo primero que vamos a hacer es para hacer un repaso e ir poco a poco vamos a de manera tradicional crear una función como siempre lo hemos venido haciendo llamamos a la palabra reservada function abrimos cerramos paréntesis abrimos cerramos llaves y le damos a nuestra función el nombre de saludar por ejemplo saludar acá adentro nosotros podemos tranquilamente decir entonces un console.log y le vamos a decir hola llamamos entonces a nuestra función saludar guardamos cambios y ahí tenemos nuestra función saludar funcionando de una manera correcta hasta ahora nada nuevo queremos pasarle un parámetro bueno vamos a pasarle un parámetro el parámetro nombre por ejemplo a ustedes pueden pasar el parámetro que ustedes quieran le va a pasar nombre y aquí voy a llamar a mi template string y le voy a decir hola y voy a interpolar entonces la variable nombre entonces aquí abajo le paso como nombre como parámetro o argumento daniel si el parámetro daniel guardo cambios y me dice hola daniel hasta ahora la verdad es que nada nuevo no existe nada de otro mundo que no hayamos hecho en vídeos anteriores todo perfecto bien donde viene lo nuevo lo nuevo es que vamos a crear acá entonces en lugar de tener esta función expresada como lo estamos haciendo ahora vamos a ahora a pasarla a una función anónima es decir cons y vamos a decirle la función se va a llamar igual saludar y ya como es una función anónima no hace falta que tenga este nombre porque ya la estamos asignando a través de la constante saludar si yo guardo cambios va a funcionar exactamente igual lo único que hicimos hasta aquí fue transformar nuestra función expresada a una función anónima que le asignamos a esta constante llamada saludar vean que el cuerpo sigue exactamente igual y la estamos llamando exactamente igual inclusive hasta este punto del vídeo no hemos visto nada nuevo porque esto también lo vimos ahora donde viene lo nuevo lo nuevo viene ahora sí en este punto yo voy a eliminar la palabra reservada función y después de los paréntesis y antes de la apertura de la llave voy a colocar igual mayor que voy a colocar igual mayor que voy a guardar cambios y vean que funciona exactamente igual aquí ya nosotros estamos creando nuestra primera arrow function es decir nuestra primera función flecha simplemente eliminando la palabra reservada función antes de los paréntesis y agregándole esta flecha o este igual mayor que después de los paréntesis y antes de las llaves es decir esta estructura que tenemos acá y vean que no tiene la palabra reservada función por ningún lado listo paso uno solo ya lo hicimos que es entonces crear nuestra primera función flecha básica lo más básica posible ahora ustedes me dirán bueno daniel pero porque porque tienes que guardarla así como si fuese una función anónima bueno por lo siguiente vean si yo quito esto vamos a quitarle un segundito y vamos a comentar esto que está aquí abajo si para no llamar a la función saludar porque no existe vean que no existe la función saludar entonces para que la consola no nos tire un error vamos a comentarlo y vamos a guardar vean la consola no me tira un error es decir todo lo que yo estoy haciendo este pedazo de código que está acá está correcto está sintácticamente correcto está bien escrito no tiene ningún error de sintaxis está todo ok entonces ahora por esa razón es que nosotros tenemos que guardarla en estos casos en estos casos tenemos que guardarla en una constante de esta manera y ojo acá porque no es que nada más es la única manera de crear una Arron function no porque hay casos donde tenemos métodos donde recorremos un objeto por ejemplo un array recorremos un array y no hace falta crear una constante dentro del array por ejemplo un for each ustedes saben que un for each recibe como argumento una función allí nosotros podemos crear una función flecha y recorrer nuestro array de hecho vamos a hacer un ejemplo de eso pero vamos poco a poco así que bueno por esa razón es que por ahora en un principio se asigna con una constante se asigna con una constante el nombre que ustedes quieran yo le puedo saludar pero el nombre que ustedes quieran para que luego la puedan llamar si bueno ahora aparte de eso nosotros cuando tenemos una función flecha y tenemos un único argumento como en este caso que le estamos pasando daniel el nombre nada más perdón le estamos pasando acá el nombre nada más como único argumento nosotros le podemos eliminar los paréntesis fíjense si yo guardo cambios me sigue arrojando mi función el resultado deseado como si todo estuviese perfecto entonces vean como ya eliminamos la palabra reservada function y eliminamos los paréntesis donde se supone que van dentro adentro adentro nuestros argumentos pero ojo acá pero ojo acá no quiere decir que si le voy a pasar ahora dos argumentos va a ser de la misma manera no 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 esto que acabamos de hacer de hacer de quitar los dos paréntesis únicamente funciona cuando tenemos un solo argumentos si yo ahora quiero hacerme el gracioso y pedirle aparte del nombre le quiero pedir el apellido si el apellido y por ejemplo vamos a decirle aquí ahora que me pase el apellido como segundo argumento vamos a decirle apellido y abajo le voy a pasar salinas por ejemplo salinas y guardo cambios me va a decir esto me va a decir este me va a lanzar este error porque sencillo porque simplemente no podemos pasar no es que no ojo acá no es que no podemos pasarle dos argumentos a una función flecha claro que sí dos diez mil todos los que ustedes quieran igual que una función normal lo que es que tenemos que hacer es cuando tenemos más de un argumento debemos encerrarlo aquí si aplican los paréntesis aquí si es obligatorio los paréntesis ahora si yo guardo cambios vean ahí está hola daniel salinas así que ojo con eso los paréntesis se los pueden quitar únicamente cuando reciben un solo parámetro es decir cuando lo teníamos así con este parámetro nada más de nombre si yo guardo cambios aquí tenemos hola daniel ven es así de sencillo ven que no es nada complicado bueno eso por un lado por otro lado qué pasa si nuestra función no tiene argumentos entonces ustedes miran bueno si con uno no tiene paréntesis y yo le quito los argumentos no tiene nada entonces bueno vamos a guardar y qué pasa si guardo bueno pasa esto no tiene sentido lo que estamos haciendo entonces en ese caso cuando no tiene argumentos tenemos que obligatoriamente colocar nuestros paréntesis guardamos cambio y aquí estamos haciendo referencia nombre que no existe así que vamos a quitar esto y vamos aquí no es necesario porque lo obviaría pero bueno vamos a quitarlo por las dudas y simplemente guardamos y ahí está ahí funciona entonces nuestra función flecha resumen cuando tiene un argumento no puede no no hace falta o sea le pueden dejar los paréntesis y va a funcionar pero le pueden quitar los paréntesis cuando tienen un solo argumento cuando no tiene argumento como en este caso tiene que a juro tener los paréntesis así obligatoriamente como lo estamos viendo acá cuando tiene más de un parámetro o más de un argumento entonces sí o sí también tiene que tener los paréntesis entonces únicamente se pueden quitar los paréntesis cuando tenemos un argumento en resumen cuando quitamos los paréntesis cuando la función flecha recibe un solo argumento nada más nada más de restos sin argumento con más de un argumento etcétera siempre va a tener los paréntesis listo por ejemplo teníamos entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a pasarle vamos a borrar este console.log vamos a pasarle dos argumentos acá número o vamos a hacerle a y b por ejemplo para hacer lo siguiente vamos a decirle return que nos va a devolver nuestra función lo que va a hacer es devolvernos la sumatoria de un número 1 y número 2 típica función no entonces aquí va a devolver a más b a más b perfecto todo bien todo perfecto hasta ahora nada nuevo si yo vengo acá entonces y le coloco no sé 10 10 y 5 debería darme 15 si a ver bueno esto lo vamos a meter una con un console.log para que se pueda mostrar porque si no no se va a mostrar un console.log saludar guardamos cambios y ahí tenemos efectivamente 15 si le pongo no sé 5 por ejemplo va a dar 10 funciona de funcionar o funciona nuestra función perfecto vean función flecha perfecto otra ventaja de la función flecha es la siguiente el return es implícito viene implícito o mejor dicho está de manera implícita en nuestra función flecha que quiere decir eso que si yo esto le saco el return y las llaves vean acá le voy a quitar las llaves también las llaves la llave que cierra y esta llave que abre también se la vamos a quitar y guardamos cambios vean ahí tenemos 10 es decir nuestro return viene implícito en nuestro arrow function ven no hay necesidad de colocar el return a más b no no nos devuelve no queremos que nos devuelva nada simplemente no es que no queremos no hace falta que lo coloquemos porque la arrow function implícitamente ya nos hace el return por default nos devuelve el valor de una vez de la función bueno vamos a cambiar esto vamos a colocarle 7 a ver si en realidad funciona y mira está funcionando 7 más 5 son 12 es decir funciona bien ahora se preguntarán ahora quizás se estarán preguntando y será que podemos trabajar varios bloques o varios varias líneas o varias declaraciones en nuestra función flecha claro que sí claro que sí lo pueden hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a decirle aquí vamos a mandarle varios console.log por ejemplo console.log de vamos a hacerlo sencillo 1,2,3 y aquí obviamente no hace falta que le pasemos esto como estos son consoles entonces simplemente vamos a llamar aquí a la función porque ya arriba tenemos los consoles que son estos consoles que están acá guardamos cambios y ahí está mira 1,2,3 si? si podemos ven? si podemos sin ningún problema le quitamos los argumentos o los parámetros vamos a quitárselos guardamos cambios y ahí está funciona sin ningún problema bueno bien ya vimos de manera paso a paso las unas de las utilidades más utilizadas valga la redundancia de la función en flecha como las podemos armar como su estructura y demás ahora vamos a ver un par de ejemplos rápidamente vamos a hacer lo siguiente vamos a crear vamos a borrar todo esto y vamos a crear un array que va a llamarse vamos a llamarlo listo ahí tenemos esto este array de números perfecto bueno llamamos entonces números punto llamamos nuestro método for each dentro del método for each bueno sabemos que nos va a pedir una función como parámetro una callback entonces bueno simplemente vamos a decirle aquí element vamos a hacer lo primero de la manera tradicional si? con la con la función tradicional element y que vamos a decirle console.log y aquí va a imprimir element y nada más cambios y ahí tenemos ahí tenemos 1,5,4,8,8,1,3,6 bueno listo perfecto ahora esto simplemente en lugar de decirle function le borramos la palabra reservada function llamamos a nuestra función flecha entonces con igual mayor que vean esto como tenemos una sola línea es decir este console.log que está aquí nada más como tenemos eso podemos simplemente agarrar entonces eliminarle aquí las llaves subimos nuestro console.log y listo aquí ta 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 esto debería de quedar aquí claro me comió un paréntesis ahora sí y vamos a poner esto un poquito más para acá para que entre todo en la misma línea y lo puedan ver bien ahora sí vamos a eliminar esto y ahí está vean si guardamos cambios bueno vamos a colocar esto más para acá para que se pueda apreciar mejor ahí estamos guardamos cambios y ahí está ven vean la diferencia vean vean la diferencia aquí estamos recorriendo un array a través de un for each y estamos utilizando la run function en este caso como el for each le estamos pasando que el como argumento va a recibir inclusive este paréntesis se lo podemos borrar porque está recibiendo un solo argumento un solo argumento entonces guardamos cambios sigue funcionando agarra el argumento le decimos función flecha y automáticamente por ser una función flecha nos va a retornar el console.log de cada elemento que está iterando nuestro for each que es 1,5,4,8,1,3,6 ven aquí está ven ven y miren lo fácil esto esto es un ejemplo muy básico pero que se usa mucho al momento que nosotros queremos recorrer un array y utilizamos un for each nosotros utilizamos mucho la run function por esto por esto por esta por esta razón porque es mucho más rápido mucho más legible no hay que colocar function no sé qué cosa no sé qué más no no así rapidito ven así como esto ya uno como que es mucho más entendible es simplemente mucho más mucho mucho más entendible que es lo que estamos haciendo acá en esta línea adicional a eso adicionalmente vean como todo entra en una sola línea o sea todo el código todo este código está en una sola línea no hay que estar lanzando nada para abajo abriendo llaves no sé qué ven entonces estas son una de las grandes digamos ventajas de trabajar con funciones flechas porque vienen con retorno implícito simplemente es más legible mucho más cómoda de trabajar vamos a hacer ahora un otro ejemplo un último ejemplo con un objeto para que vean también vamos a ahorrar todo esto y vamos a crear un objeto por lo menos un objeto llamado persona entonces vamos a llamar entonces persona persona punto datos completos si yo guardo cambios a decir nombre no está definido es decir nombre no está definido por qué porque aquí entra en juego una vamos a llamar entonces persona de datos completos si yo guardo cambios me va a decir nombre no está importantísima, que es la palabra reservada TIS. Esta palabra reservada TIS va a hacer referencia, por ejemplo, yo le voy a colocar TIS aquí, a nombre, se lo voy a colocar también a apellido y se lo voy a colocar a profesión. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí con esta palabra reservada TIS? Lo que estamos haciendo es, bueno, mira, como este bloque es un bloque, es un bloque de código, es un ámbito, es un ámbito dentro de nuestro objeto persona, entonces él está buscando nombre, pero aquí no hay nombre, nombre está fuera del ámbito de datos personas, de nuestra función llamada datos completos. Entonces, con TIS por eso es que no lo consigue, por eso es que me está diciendo nombre, no está definido, igual no sé si en el siguiente, en un par de videos más vamos a ver los objetos, creo que con un par de videos más, porque quiero primero explicarles lo que es la programación orientada a objetos, más allá que Javascript, si tú eres avanzado, bueno, estás viendo esto, sabes que Javascript en realidad está hecha de prototipos y eso de las clases de azúcar sintáctica y demás, pero lo vamos a ver. Por ahora quédense con esto, el TIS lo que hace referencia es, bueno, mira, va a ubicar el contexto donde se encuentra y va a buscar la propiedad nombre, entonces, como el contexto en el que se encuentra está dentro del objeto persona, él va a agarrar y va a decir, bueno, aquí es como que si va a sustituir TIS.nombre y va a colocar el valor, en este caso de Daniel, de la propiedad nombre. Entonces, en TIS.apellido, todo esto lo va a sustituir por, bueno, no es apellido, aquí en realidad es nacionalidad, había equivocado. Entonces, aquí va a sustituir TIS.nacionalidad y va a colocar venezolana, aquí en TIS.profesión y va a agarrar, va a salir, va a salirse, ¿sí? de este ámbito de la función y se va a salir al ámbito de su objeto padre, que en este caso su objeto padre es la misma, el mismo objeto persona, va a ubicar la propiedad profesión, ¿sí? a través de este punto TIS y se va a traer este valor, que es el valor de la propiedad y en este caso programador. Así va a ser con cada una de ellas, nombre, nacionalidad y profesión. Vamos a ver ahora si esto es verdad, si funciona, vamos a guardar cambios y ahí está. Los datos de las personas son los siguientes. Nombre, Daniel, apellido, bueno, no sé por qué puse apellido, en realidad aquí es nacionalidad, nacionalidad. Nombre, Daniel, nacionalidad venezolana, profesión, programador. ¿Ven? Entonces, de esa manera, no se preocupen si no ven esto lo del TIS y se enrollan, si es primera vez que lo ven, como les digo, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Solo quiero mostrarles la diferencia de trabajar con funciones flecha en un objeto y funciones tradicionales. Aquí lo estamos haciendo con una función tradicional. Ahora, ahora, y está bueno que lo vean ya desde ahora porque las funciones se utilizan muchísimo, muchísimo y está bueno que ya lo vean desde ahora ya que estamos viendo las funciones flecha. Entonces, vean que funciona sin ningún problema, sin ningún problema. Ahora, yo esto voy a transformarlo en una función flecha, a ver qué es lo que pasa. Si yo borro la palabra reservada function, llamo a mi función flecha, guardo cambios y me sigue funcionando aparentemente, pero miren, no. Me dice nombre undefine, nacionalidad undefine, profesión undefine. ¿Por qué? Y aquí entra en juego algo mucho más, no es complicado, en realidad esto es, son cuestiones del ámbito donde estamos llamando a nuestra función. ¿Qué pasa? Cuando llamamos a nuestra función, o mejor dicho, a nuestro TIS con la función, de la función manera, de la manera tradicional, es decir, con function, en lugar de arrow function, lo que estamos haciendo es, con la función tradicional, respetamos el ámbito, es decir, respeta el ámbito donde está llamando, entonces él simplemente agarra y dice, bueno, yo voy a agarrar y me voy a salir de mi bloque de código, es decir, de mi ámbito y voy a buscar a mi papá, que en este caso es persona, que es el objeto persona, que tiene la función, y le voy a preguntar, papá, mira, tú tienes algo que se llama una propiedad que se llama nombre, una propiedad que se llama nacionalidad, una propiedad que se llama profesión. Mi papá me dice, sí, hijo, mira, aquí está, listo, te lo doy, le doy el valor y lo imprime, lo imprime, lo imprime, eso es cuando trabajamos con function, ¿sí? Aquí, cuando trabajamos con funciones tradicionales, que fue el caso que veíamos recién ahorita, anterior, ahora, como estamos trabajando con Aaron Function, no hace eso, esta señora llamada Aaron Function, tiene, digamos, un carácter mucho más fuerte, y lo que hace es, bueno, mira, yo no voy a llamar a tu papá nada, yo me voy a salir tanto del ámbito de la función, como del ámbito del objeto, y me voy a ir al ámbito global, llamado Windows, es decir, ya va también, más adelante, vamos a ver que es el ámbito, que es el Windows, el Windows es el papá de todo, ¿no? Que ya por ahí le he dicho en videos anteriores, Windows es esto, todo el don, no nos metamos en eso ahorita, lo que quiero es que vean que no funciona, si llamamos un método, creamos un objeto y queremos llamar un método, no podemos utilizar Aaron Function porque nos va a dar un define, ¿cómo podemos corroborar eso? Bueno, vamos a hacer lo siguiente rápidamente, vamos a copiar esta propiedad nombre, y vamos a transformarla aquí en una variable, y le vamos a decir, var nombre va a ser igual a Daniel, y aquí le vamos a asignar en lugar de dos puntos, vamos a decirle igual, ¿sí? Entonces estamos asignando, estamos creando fuera del contexto del objeto persona, estamos creando una variable llamada Daniel, nombre, perdón, con el valor de Daniel, bueno, vamos a ver si en verdad, si lo que les acabo de comentar de que esto no respecta no es que se sale de aquí y después le pregunta a esta persona, sino que también se sale del objeto y está en el ámbito global, que es esto, y recuerden que todo este objeto es un ámbito, vean, aquí de hecho yo lo puedo simplificar, ¿ven? Visual Studio Code lo reconoce, sabe que todo eso es un ámbito y me permite minimizarlo, entonces, si todo se sale de allí en verdad, entonces esto, al salirse de todo esto, va a buscar algo llamado nombre y se va a traer el valor y como aquí afuera de todo esto hay algo llamado nombre con var, porque var es global, recuerden que tiene alcance global, entonces lo que hace es, bueno, lo encontró, encontró nombre, le va a pasar entonces el valor aquí de Daniel, los demás van a seguir un define porque los demás siguen apuntando aquí adentro y esto está apuntando aquí afuera y aquí afuera no hay ni nacionalidad ni profesión, lo que hay nada más es nombre, vamos a ver, guardamos cambios y ahí está, efectivamente, nombre Daniel, ¿por qué? porque se lo consiguió aquí afuera, fuera del ámbito del objeto, ¿ven? porque esto, el TIS tiene un alcance global, no lo tiene local, eso es lo que pasa, vuelvo y repito, no se preocupen, tanto el TIS como el alcance global, como todas estas cosas las vamos a seguir viviendo, porque ya de aquí en adelante vamos a empezar a utilizar bastante lo que son las funciones, vamos a empezar a ver programación orientada a objetos, vamos a ver un montón de cosas que con la práctica y a medida que vayamos viendo los videos se van a ir comprendiendo mucho más, se van a ser cada vez más familiares todos estos conceptos, así que tranquilo, lo que quería era demostrarles qué pasa cuando trabajamos con una arrow function dentro de un objeto, ¿sí? no me quería esperar a llegar a la programación orientada a objetos para poder volver atrás y mostrarles esto, no, no, quería ya de una vez atacar este tema y que ya lo tengan presente desde ahora, entonces, bueno, vamos a ahorrar esto, que no hace falta, ya corroboramos de que sí funciona, vamos a decirle entonces, aquí entonces, ¿cómo queda? bueno, tenemos dos maneras, o la dejamos de la manera tradicional con function, aquí con la palabra reservada function y no utilizamos arrow function, sino que la palabra function normal, guardamos y ahí está, va a funcionar, o tenemos también la siguiente manera de simplemente simplificamos un poquito esto y es que aquí le decimos chao dos puntos, chao palabra reservada la función, dejamos el nombre de nuestro método que es datos completos, abrimos, cerramos llaves y el bloque de código entre llaves, guardamos cambios y va a funcionar exactamente igual, ¿ven? ¿por qué? porque llavescript reconoce que esto es un método que pertenece al objeto persona y el tis va a ser referencia a la propiedad nombre que está dentro del objeto persona, la propiedad profesión y la propiedad nacionalidad, como si estuviésemos declarando una función tradicional si es primera vez que ven esto, pueden digerirlo tranquilamente, esto se comprende tranquilos y tranquilas que esto se comprende, solo hay que aplicar un poquito de práctica y en javascript vamos a hacer muchas funciones, así que al final lo vamos a terminar dominando así que tranqui, bueno, listo, esto ha sido todo el video del día de hoy, espero que me haya sabido explicar porque la verdad es que sí sé que esto es un poquito rompecabezas, ¿no? cuando uno es primera vez que lo ve, pero les digo para que se queden tranquilos de que si practican lo van a dominar, lo van a dominar, es como aprender a hablar un idioma nuevo, al principio uno ni siquiera se acuerda de cómo se pronuncia o la palabra, pero después que uno practica, 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 uno termina dominándolo, esto es igual, así que bueno, nada, no estamos construyendo un cohete para la luna por ahora, así que bueno, si me quieren apoyar por favor denle like al video, si tienen alguna sugerencia lo pueden dejar en la cajita de comentarios o cualquier comentario, no pasa nada, los invito a que se unan a la comunidad de Facebook también, suscribanse al canal, como siempre les digo, portense bien, que anden bien, sigamos aprendiendo entre todos, nos vemos en un próximo video, gracias.